El super duelo pasa de todo siempre. Vamos a ver si eligen a Lizardo o a Gladys y a Tiago. Arranca la votación Oscar Mediabilla. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a tratar de ser breve. Es una noche así de definiciones. Y yo creo que por la actitud, por la garra, y por la interpretación, por el caminar, bueno, porque me parece que estuvieron mejor, sin duda, voto por la pareja número dos. Pareja número dos. Primer punto para Gladys y Tiago. Gracias. ¿Qué dirá Moria Kazan? Bueno, primero quiero decirle a Gladys que yo también estuve en ese lugar, en línea de coro, cuando siempre, nunca estuve en línea de coro. Y cuando estaba en línea de... Y lo hice al show precisamente por eso. Un día me llamó Tiniel y dice, tenés que venir. Dije, nunca estuve en un casting, era como un casting. Y de pronto rompe las pelotas. Y te sentís un poco humillada. Decís, qué divino todo. Pero decís, ¿qué hago? En un momento acá. Y yo te sentí, escuché que decías que te sentías humillada. Quiero que sepas que no, que no es un concurso, que tenés que superar esa brecha de la jerarquía y de la trayectoria. Esto es lo más democrático que te puedas imaginar, porque yo lo viví tanto como participante como lo estoy viviendo como jurado, en el bailando, en el cantando. Son shows que no se parecen a nada. Quiero decirles que a ambas parejas que estuvieron... Bien, bien. Pero... No, bien no. Perdón, me emocioné con Gladys, la veo llorar y... Los chicos me provocaron lead for urensin. ¿Qué es eso? ¿Oya? Contaminación auditiva. ¡Oh! No, no, no. Sonaron... For urensin, sí, mi amor. Sonaron Erban. Sonaron mal y empezó ya Lizardo, que me dice... Tu primo. Pobre tío. Se me subió Hortensio a la teta, casi más, me dice menos. No, esta vez sonó mal, sonó raro, me parece muy difícil también lo que eligieron, no sé si lo tuvieron que elegir o se los dieron, pero es un bravo, no es una melodía fácil de hacer y fácil para el oído. Es totalmente como anti todo, no me llegó y se vio raro. Bueno, en cuanto a Tucumansbumben... ¿Cómo? Tucumán... Tucumansbumsbumben... Es en noruego, Tucumanskbumben. Mi coach noruega, gracias Paula por eso. Pero para, Moria, ¿tienen Tucumán en noruego? ¿Eh? ¿Tiene traducción Tucumán en noruego? Claro, se dice Tucumans y se escribe con... Me estás choreando, Moria. Igual con ese. Mi amor, te doy con Paula... No, 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 te creo, te creo. Está escrito, se dice Tucumansk, siempre terminando con K. Bumben, Tucumansk, Bumben. Bumben. Sí, Bumben, eso es. Bumben, que es la bomba tucumana. Y Tiago, estuvieron imponeren. Impresionante. Imponeren. Qué bueno. Quiere decir impresionante, primero, yo creo que es entre la bronca y el estar ahí y en la situación especial, me impresiona la sensatez que tiene Tiago. Tiago tiene un cable a tierra con una madre tan impetuosa como... Y que los dos comparten el escenario muy fuerte. Estuvieron divinos. Tiago, estuviste formidable. Sí, muchas gracias. Y, Bumben, tuviste mucha onda rockera hoy. Sí. Yo creo que fue uno de los días que más onda rockera te vi. Bueno. Pero muy lejos para mí. Chicos, lo siento. Muchas gracias. Comprendo que están, pero esto no fue lo que me gustó. Me parecieron increíbles los chicos. Pareja 2. Número 2. El voto de Moria para la pareja número 2. 2 a 0. Va ganando, Gladys, la bomba tucumana. Y ahora sí, empieza la definición. Y este punto lo puede definir nuevamente Flavio Mendoza. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Qué difícil. Porque de verdad veo una pareja con mucho escenario. Pero también veo el lado de Lizardo que está poniendo todo. Y su compañera también. Me parece que has crecido un montón, Lizardo. Y la verdad que también humilde porque le dijo, no, no tenés con qué competir. Él ya se tiró abajo. Y la verdad que eso también cuenta. Creo que en estos casos una persona que la está luchando, que está empezando a tratar de cantar con gente que canta muy bien. Claro. Porque vos, Bomba, y vos, Tiago, son divinos. No tenés que ponerte mal, Bomba, porque de verdad sos una gran artista de este país. Muchas gracias. Nadie te puede sacar eso. No tiene que demostrarle nada a nadie. Eso ya le... Es una manía, una manía. ¿Qué tenés que demostrar? Es una bomba tucumana. ¿Quién no bailó con vos y quién no sigue bailando con vos? Gracias. Basta de ponerte en ese lugar. Pero yo quiero dar un punto de aliento a la otra pareja que de verdad le está poniendo garra. ¡Epa! Fuerza. Punto de Flavio para la pareja número uno. Uno, dos a uno. Dos para Gladys, uno para Lizardo. ¿Qué dirá la pareja número uno? Y pareja número dos. Ok. Bueno, a ver, Lizardo y Anto. El tema no los favoreció, chicos. Anto, sabés que me encanta lo que vos haces. Ese tema no te va a vos. No te va. Entonces, hubo unas desafinadas importantes al principio de Lizardo. Una patinada importante. Chequeado, chequeado. Y además hay algo que tienen que corregir, que lo veo mucho. Es uno canta, el otro espera. Ahora me viene a mí. Ahora entonces canto yo. Ahora espero yo. Es una sola canción, chicos. Es una sola canción. Tienen que hacer de eso un solo tema. Porque lo dividen todo el tiempo. Y cada vez que es así, pierden la energía y tienen que empezar de nuevo. Así que estuvo so, so. Tiago, cantás muy bien. Muy bien. Tenés mucho escenario. Muchas gracias. Mucho aplomo. Y sos muy maduro, además. Porque hay que estar con esta señora al lado, ¿eh? Quiero decir que no es... Aprovecho y digo... No es nada fácil trabajar en familia. Más allá del amor que nos tenemos. No lo es. Que nos tenemos un amor incondicional, sin lugar a dudas. Pero la verdad que cuesta muchísimo trabajar en familia. A mí realmente me costó. Fue un desafío importante para mí. Está siendo. ¿Por qué te costó? Porque es difícil trabajar con mamá. O sea, nosotros... Ponete a trabajar vos con tu papá, tu mamá. No, está, está. ¿En qué se pone? Tiene razón. No, y ponernos de acuerdo en tonterías. Tonterías que exceden por ahí a lo profesional. También hay que aclarar que la gente a veces cree... Dejalo ser a tu hijo. Gente, yo a mi hijo. No lo manejo, no lo mando a mi hijo. Se manda solo. Es de la vida ya, desde los 18 años. Pero ¿a quién le quiere aclarar eso? ¿A quién? A ver, contame. ¿A quién? Claro, o sea, en algún momento iba a pasar esto. Porque así están las 24 horas. Ay, déjalo. Así estamos. Bueno, de vez en cuando leo algunas redes sociales. Ella quiere aclarar todo. Todo lo que le quiere. Bueno, de vez en cuando yo leo algunas redes y dicen... No leas mal. No importa lo que dicen. No me retes. No importa lo que dicen. No importa nada. Pero, Tiago, quiero decirte que lo sacás adelante de todas maneras porque tenés una personalidad muy fuerte, por suerte. Así que, fantástico. Muchas gracias. Pues, mamita, no hay nada que decirle. Son 40, 30, 35 arriba del escenario y eso se nota. Hubo algunas cositas, pero no importa. La energía fue linda de los dos. Así que yo me voy por la parte. A ver, a ver. Gracias, Nacho. Esto define, parece. Pareja, número. Gracias. ¡Dos! ¡Dos! Y finalmente gana este punto Gladys, la bomba tucumana y en un ratito se van a enfrentar en la final Tiago Grifo y, perdón, no, Lizardo Ponce se asustó y Martín Baclini. Y va a dar su devolución. Igual, chicos, no se vayan todavía. Chicos, chicos, vuelvan. Que no quiero que se me enoje Karina la princesita porque quiero que le digas... No me enojo, ¿eh? No, por mí estoy bien, ¿eh? Quiero escuchar tu maravillosa devolución. Ah, bueno, si querés escucharla, entonces también quiero escucharla. No me gustó ninguno de los cuatro. No, en realidad, bueno, quiero decir que Anto sos una de las mejores cantantes de este certamen. Del mundo. Lizardo, estás mejorando mucho lo que es la actitud y estuvo desafinadito hoy, sí. Y Tiago, me pareces de los hombres, de las mejores voces que hay acá, si no es la mejor también. ¡Epa! Y Gladys, nada que decirte como artista. Y quiero destacar que muchas veces Tiago lleva la aposta del... Y hoy te olvidaste la letra vos y fue tu mamá la que te dio el pie para que lo hagas, así que... Estás pilla, ¿no? Estás pilla. Estoy re pilla yo. Eso, nada más. Un aplauso para los cuatro. Muchas gracias, jurado. Muchísimas gracias. No, no, me gustan los cuatro. Arrugaste, arrugaste. ¿Sabés qué, Karina? ¿Sabés qué? Karina la angelita. ¿Tanto que te la bancaste, la bancaste o la arrugaste ahora vos? O a la dos, a la dos, claro. Ah, pareja número dos. Muy bien, muy bien. Lo que sí me gustaría de Karina es que le dé un...